¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian, para los que ya me conocen. Ah, no, para los que no me conocen. Y pues lo sé, para los que están siguiendo este canal, seguramente se han dado cuenta que ya tiene bastante tiempo que no he subido video. Y ahorita estoy con mis amigos, él es Jair y el chino. No soy tu amigo. Ah, cámara. Venimos a La Mexicana, pero desafortunadamente no pudimos patinar. Estamos aquí atajándonos y pues ahí se pueden ver. Queríamos patinar un rato, pero empezó a llover. Entonces ahora estamos cubriéndonos un poco de la lluvia. Y quiero aprovechar porque también quería grabar un video aquí en La Mexicana que no voy a poder hacer porque está lloviendo y ya nos tenemos que ir en un rato. Les quiero contar un poco de los motivos por los que no he subido video últimamente. Si están buscando un video como los anteriores o de mochilas o de algún viaje, pues este no es un video, así que pues recomiendo visitar otro video. Pero si quieren saber un poco más acerca de mí, quédense, les voy a contar un poco porque pocas veces me he abierto, casi no les he contado nada de mí. Y creo que ha llegado el momento. No sé si ya lo había comentado antes, pero estudié arquitectura. Ya ahorita estoy a punto de acabar, entonces le estoy echando muchas ganas a la carrera. No he tenido tiempo, no he tenido dinero porque también se ha ido en la escuela. He tenido que comprar ciertas cosas. En vez de darle enfoque a los viajes ahorita, traté de darle más enfoque a mi vida profesional. La verdad, pues sí me fue bien. Ahorita todo este año que me he ido mucho mejor en la escuela, ya la habías cuidado un poco. Ya estabilicé todo más y pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Para empezar tengo muchas nuevas metas en la vida que igual tienen que ver con viajes. Están muy interesantes y pues igual me gustaría contárselas. Tengo muchas, muchas cosas planeadas pues para mi futuro, ¿no? Para cambiar. Antes yo últimamente pues me he dado cuenta de muchas cosas que quiero hacer, muchas cosas que quiero cambiar. Y pues empezando igual con lo de los viajes, mezclarlo con mi vida. Porque yo tenía la idea de, ok, termino mi carrera de arquitectura, me pongo a trabajar y viajo. Pero creo que eso no era un plan, pues, que en verdad deseaba, era como mi salida fácil, vamos a llamarle así, ¿no? Que eres el típico, estudias tu carrera, luego de estudiar tu carrera ya sales, este, te vienes a trabajar en la empresa y ya. En fin, viajas cuando tienes vacaciones. Pero me di cuenta que no, o sea, ahorita me pasaron muchas cosas. No sé si les había comentado, pero estoy estudiando coreano también. Entonces, de repente se me ocurrió la gran idea de ir a vivir a Corea. Y pues ahorita está el proyecto, ¿no? Está, tengo el proyecto de ir a vivir a Corea en un aproximado de dos años. Que también me gustaría que ustedes acompañaran este proceso de, pues de, no sé, del desarrollo de mi plan para ver si les sirve de algo. O para que se motive. No sé si vaya a funcionar, ahorita no tengo nada, nada asegurado. También tengo otro plan de estudiar otra cosa que no sé que tanto vaya a funcionar porque estoy muy nervioso. Ya la próxima semana tengo que hacer un examen para cursar otra licenciatura para complementar todo. Y poder también desempeñarme en Corea como quiero. Ahorita ya llevo igual casi un año y medio estudiando coreano. Y pues quiero hacer muchas cosas. Quiero ir a vivir a Corea por bastante tiempo, trabajar allá un rato. Pero, pues no sé, siempre encontramos videos de personas que llegan y te explican el cómo llegaron. Pero difícilmente encontramos, pues, videos de una persona que está planeando algo a futuro. Y ver cómo se desarrolla, ¿no? Si funciona en verdad los planes. Pero pues ahorita es mi deseo. Y pues voy a trabajar muy duro para lograr eso. Yo voy a hacer lo posible para apartar un poco y seguir haciendo contenido de viajes. De mochilazo, como sea, no sé, salir con ellos dos. Bueno, pero ahorita le estoy echando muchas ganas para lo de mi proyecto que tengo. Incluso, pues ya tenía mucho tiempo que quería sacar mi pasaporte. Me puse una fecha y ya lo saqué, ya lo tengo ahorita. Saqué el de seis años para... Pues si tengo planero de irme en dos años, pues lo voy a usar. Igual si tengo la oportunidad antes de salir del país, ya no hay pretextos. Así que puede haber muy buen contenido para este canal, pero también necesito mucho de su apoyo. Muchas veces es difícil tomar ese tipo de decisiones. Porque no siempre la familia te apoya. O no siempre los amigos están de acuerdo. A veces creen que es como... Como algo muy aventado e ilógico. Algo que no vas a hacer, que estás hablando al aire. Todo lo que tengo planeado, lo que tengo pensado, me gusta hacerlo. Entonces, la verdad si lo quiero hacer, lo planeo hacer independientemente de todo. Y espero el apoyo de ustedes. También quiero hacer muchos videos. O sea, porque es algo de lo que más me gusta. Y pues si me gustaría mucho que apoyaran el canal. Que, pues no sé, compartieran el video. Que aportaran mucho para las ideas del canal. Porque esto se va a ir desempeñando. Poco a poco les voy a ir hablando más de mí. Quizás en el siguiente video haga... Pues haga un video que... Donde yo les cuente todo de mí. O sea, muchas cosas de mí. Qué me gusta, qué hago, a qué me dedico, quién soy. La verdad si me gustaría compartir todo esto con ustedes. Pero sí necesito mucho, mucho de su apoyo. Porque... Pues son una parte importante de mí. Y la verdad... Ustedes también han hecho que yo haya tomado esta decisión. Así que... Pues nos vemos en el siguiente video. Y... Espero que sigan apoyando con todo. Hasta luego. Lo que... ¿Ve? Los Mis 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 же. Gracias.